El día de hoy les vamos a enseñar a hacer flores de zempasúchil con papel crepe. Los materiales son papel crepe del color que quieran, tijeras, alambre o limpia pipas. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestro papel a 15 centímetros. Ahora lo recortamos. Ahora vamos a hacer onditas en los dos lados. Ahora lo vamos a cortar por un lado. Ya que está así, lo tomaremos de una orilla y lo empezaremos a doblar en forma de acordeón. Cuando lo tengamos así, vamos a tomar el alambrito o el limpia pipas. Lo colocamos a la mitad. Y ahora lo abriremos para dar forma. Ahora que está así, empezaremos a levantar hoja por hoja para darle forma. sin que se rompa. Lo mismo haremos del otro lado. Por último, haremos unos pequeños cortes para darle forma. ¡Y listo! Nos ha quedado nuestra flor de zempasuchi. Esperamos que les haya gustado este video. Si es así, denle like. Y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.